Cuídate, cuídate, usa el condón Bueno mi vida si te tienes sin cuidado No te vayas a creer que a mi también Me tienes sin cuidado Oye Cuídate, cuídate, usa el condón Usalo mamita, usalo mi amor Usas el condón y tu veras que no soy loco Me tienes sin cuidado Cuídate, cuídate, usa el condón Cuídate, cuídate, usa el condón Trae mi amor Cuídate, cuídate, usa el condón Trae mi amor Bueno muchacha, ¿por qué no? Hagamos el amor Pero te voy a poner de condición Este consejo que dice así Escucha lo que es para ti ¿Por qué no? Hagamos el condón Un momentico ahí Dice ya me contó ¿A no? Se te quedó ¿Quién te mandó? ¿Por qué no? Hagamos el condón Un momentico ahí Dice ya me contó ¿A no? Hey, se te quedó ¿Quién te mandó? ¿Por qué no? Hagamos el condón Un momentico ahí Dice ya me contó ¿A no? Hey, se te quedó Bueno, mira Pa' que no se te olvide Eso es Consíguelo Pa' que no se te olvide Eso es Es para que tú te olvides Si se te quedó Pópralo Púscalo Consíguelo Pa' que no se te olvide Eso es ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!